youtuber a cómo le va a youtube era qué haciendo gracias a quién y por quién y camarada como como te gusta con placer no va te digo que los camarones son lo más rico que puede haber si se ha planchado con nosotros la sandrita bueno aquí están las chicas ya poniéndose en orden ya todas porque o sea para esto hay que hacer movimiento entonces la gaby lo está partiendo con la cara porque para partir lo que quiere cuidado bueno así pueden ver ustedes gente de youtube cómo vamos a cocinar los camarones al al ajillo bueno algo así tiene que ser más a todas a todos porque hay que decir es porque todos los parten y todo entonces agradecerle a la amiga que no porque yo no esperaba comer esto ahora agradecerle a los bellos y hermosos suscriptores que nos están viendo y pues ahorita en especial a la patrocinadora de esta comida vamos a hacer arroz también pues pues si lo que yo les estaba diciendo era cipotes y cipotas que o sea mire silvia sirve cuántas veces ha cocinado este camarón es al ajillo de que yo la verdad y chacalines ya cocinado bueno son parientes tubulados chacalines y el camarón así te lo comemos así a ver si lo come mincho se tienen que lavar si no te vale la panza mincho qué crees ajá dúdalo pues si muy buenas tardes buenas qué dice usted buenas tardes buenas tardes déjenmele un revés a este hipote tal vez había porque todavía no son más de las 12 te gustó el revés carito cómo te sentís feliz y contenta al haber venido a esta casa a preparar camarones al ajillo y más emocionada con todo lo que compartió margarita con nosotros bárbaros bárbaros y mira aquí la voy a andar cargando ah o sea que eso es lo que te mandó margarita va no te muevas pues ahí sí está vaya si te ves bonita vos te queda chulo ese volado no hombre saben lo que me gustó a mí o sea algo que le salió a una chica un vestido negro yo creo que no le salió una cipota que por ahí está no le quiero decir quién es va pero le salió un vestido negro que sí está bien bonito a toditos los que lo salió los gustó toditos no es que de eso sí no hay duda no hay duda cámara pero yo le digo pues o sea que me gustó de algo de la cipota ajá eso porque creo que se le va a ver porque estaba un poco bien a la talla ese volado entonces como íbamos platicando don will hola que va a hacer usted ahorita es que quiero apartar esto que ya están aseados para que no estemos ahí bárbaro don will pero este ni mincho y usted que está haciendo ahorita que está haciendo ahorita aquí de metido viando nomás no para que me le ayude a las bichas a partir allá mire porque son varios son varios camarones es más fácil que mincho raleara y ellos no lo vayan a sacar ajá mira usted le pote la escama yo denle a mincho que ralea ahí mincho comience a ralear para que las hipotas limpien porque son varios son varios camarones entonces necesitamos cocinar ya porque ajá porque ajá porque la hora lo va diciendo la hora lo va diciendo ajá y que son bastante y hay que meterle un poco aquí pasa mire para que esté más sea más tranquila no 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 hay que mincho ralea no puede es que le puedo poner el cierre en la mano no puede porque le tiende la mano sí es que él tiene va va la buena temblorina ay tampoco es que darle a la mamá a la hace una muchacha más que le pueda ayudar a ralear ajá sí eso sí no hay otra cipota que le pueda ayudar a ralear no una que pueda chumelo chumelo puede y le vas a quitar puede ralear camarones chumelo solo el voladito de la cinchita solo la cinchita entonces allá van a terminar le falta una buena tumbada o sea que no necesita que vos estés allí en torno no hay como el cipo está solo viendo usted aprendiendo estaba no puede ponerse aquí a sacar también a la par de minchos vaya al otro lado no me tire el ojo cangrejo saludo salud de de un chumelo salud de un carvallo bueno no es un carvallo no es un carvallo es un jugador del fuerte bueno gente vamos ahorita como que como que quiero ver no fíjense que miren yo estaba con todo para el beso pero vieron que la venda ha hecho para atrás no por eso pero yo estaba con todo ya vieron que yo colgado me lo iba a hacer apaguenme el chorro ahorita ya van a ver que pasó ayer agradeciéndole a la amiga mamina palacio por el regalito que me dio don Wil también a don Wil por el regalito que me dio y muchísimas gracias yo hablé con ella que había sobrado un poquito de lo que ella mandó para lo que fue un macero de gabbro entonces ella me mandó la orden con yo que yo le entregara eso que le había reportado a ella que es lo que había sobrado y yo se lo entregue a él porque así fue la orden que ella tiene muchísimo más grasa amiga bueno así me gusta que la vendiga que lo multiplique al doble bueno no fue mucho lo que había sobrado pero igual yo tuve que reportarle porque para mí así son las cosas pero vaya no fue mucho pero si alcanza para un jabón de olor hasta para más va la misión es que si por eso es que lo quieran bañar disculpe hay jabón aquí aquí hay jabón y agua y está barata el agua y de eso no hay pego no hay problema mejor me rígale el panito no hay necesidad de ir al río eso va aquí que lo bañen entonces yo me quería bañar también fíjate pero te voy a restregar aquello yo disculpe del cáncer rastrego aquello yo no te lo restrego no lo mello mincho es que después de sacar la cinchita mincho después de sacar la cinchita todo lo restrego este mincho a ver es que está diciendo yo no le oigo ahorita yo no le oigo después de que le saca la cinchita le restriego todo ahí si es que mincho ni lavar camarones pues mincho póngale mentor le está ganando el chumelo mire gaby como vaya casi gaby bueno me llega la actitud de la gaby gaby fíjate que yo le iba a pedir que nos regale una sonrisa a todos de la más bonita que tenga que no entendés te puede estallar pero osea la sonrisa quiero que mire la cámara porque osea asi por alla y viense quiero que mire la cámara y le sonríe un poco pelado de la sonrisa a el dice pero no la cámara dije la cámara dije cuando yo le diga sonrí dime a mi yo me lo voy a poner ahí de frente dame una sonrisa saludos 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 que sera que la picha es mas bonita que los bichos porque jaja como osea que wosos bichos mira ve el problema es que el parón mira ve como lo ve bonito hombre por si no te mira los camarones que fui a pescar vi que andaba a estar rayandolos en la calle se pone bueno en la noche si con dinero me pone bueno la chelona cuenta su verdadera experiencia para agarrar camarones llevar dinero y comprar con dinero baila el mono no pero son grandes son grandisimos así que voy a pescar William andaba a una atarraya vete que le abundó porque fue lo grande agarró esta vez que fue que andaba a una atarraya si deja no hay duda y esto que no agarró filines a veces en la noche los filines si es que es un grande es que William andaba a una atarraya bien finita es que no tenía chiste comer camarones al ajillo y así los chimbolitos es que son chacalines pero en la pesca le fue grande le fue grande le fue bien porque agarró grande y ahorita esta caro el camarón ahorita que ya esta en semana santa cuanto agarró la libra chelona nueve dólares agarre la libra oigan bien la libra camarones y casi solo tres camarones de esas en la libra no 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 trae 10 camarones la libra o sea multiplicado dije yo 10 camarones trae la libra pero este es el propio yumbo es el propio de los que venden los restaurantes a 10 dólares vale el plato de comida 10 pesos y 2 le ponen se acuerda chelona aquella vez que compre yo uno y solo me dieron 3 valia 8.50 me costo el plato este es el camarón este es el camarón de rio este es el camarón de rio esta pero vieron chillas son de tripas laqueando hermano por eso sacatón di usted propio camarón camarón del negro hay unos que así venden hambre viera desde rato me andan chillando las tripas creanme las langostas son yo lo que nunca conozco es langostas y vuela las langostas no es mentira dice Alex Cajardo hola hola Silvia 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 que guapa se mira aquí en la cámara amigo machote bendiciones para tu hijo y su esposa saluditos amigos saluditos ay que rica la picha que si se ven bonita y le digo desimulado Silvia desimulado si y Jonathan desimulado mira nos un día nos te besitos y vos y vos todo guambado seguro guambado ay pero oigan si los suscriptores oigan un volado que les arrrrrrr con las tripas que no paran de chillar estas animalas no pero este no pero este solitaria no pero estan buenos fíjese que no los hemos probado pero de grande estan buenos estan buenos estamos hablando de grandes que ahorita no estamos probandolo vaya pues explíquese un poquito mas explíquese hay que ser mas sincero se llama sincero hay que ser mas inteligente uno se llama sincero si estan buenos de este sabor cuando ya estan fritos si vos no son mentes no pero estan buenos no pero estan buenos de grande de grande de grande va es que a eso iba yo las sacatones yo no sabia que le quitaban eso a la señora ay ni yo tampoco hay gente que si no lo hace hay gente que si no lo hace hay gente que si no lo hace para que el ajillo el ajillo el ajillo todo el preparativo que lleva a mi me hacen los que me den a mi no me lo vayan a dar con ajillo una vez hicimos esto en el playback a la Xiomara Marlín saluditos saluditos a Marlín y García de mi parte saluditos Raul Martínez también saluditos a Raul Parada dice Julio Parada saluditos y Ana Esquivel saluditos a Marta Reyes y a la patrocinadora de este evento saluditos aquí saluditos 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 barbaros me llega esa actitud que tienen dice William Ozuna que lleva unos retos para la ciudad de Guatemala ah no hombre llevamos unos retos para la para la ciudad de Guatemala su tierra natal dice el ah entonces bravo como que clase de retos allá le van a decir para ir a la capi allá le van a decir retos sorpresas dice retos sorpresas van a chillar ah no hombre mas si lo tocan con el equipo de los yogures no hombre van a chillar pero van este es pesado pues no de ah no de porque mas si lo tocan con el equipo de los yogures no hombre que es el equipo de los yogures tu equipo tu equipo no porque me le pusiste así a mi equipo no porque es mas sabroso porque son mas dulces brinda es que te le puse el equipo de los yogures porque todo yo que no sabe yo que les apuesto a ellos pero yo lo hice sin ningun bueno te molesta ese equipo puedes irte al mio si quieres brinda pero usted no sabe que yo les apuesto a ellos no me de la espalda chunma eso es viejo y como este uno que va a la espalda y no me digan que estoy picando lo que va a hacer bueno gente que emoción la que tenemos picando camarones picando camarones raleando camarones lavando camarones raleando 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 dame tostada si te voy a mas es que vieras hambre laqueando no raro entonces que pasa nos guachamos gente en un proximo chau